Y la vi caminando Porque fue en la ciudad donde la conocí Fue cuando prometí que sería para mí Porque fue en la ciudad donde ella caminaba Y entre más la mirada, así más la deseaba Con el Internacional Pelícano Y la vi caminando muy alegre por la calle De una alegre mirada que llevaba la rodeaba Y cuando caminaba parecía que flotaba Y volviéndose a mí con sonrisas me llamaba Ella desde la chica, esa que está bonita Es la que yo he deseado para vivir con ella Porque fue en la ciudad donde la conocí Fue cuando prometí que sería para mí Porque fue en la ciudad donde ella caminaba Y entre más la mirada, así más la deseaba Ahora le pasa, ahí está quedando Ella es la chica para toda la gente bailadora Que está con nosotros, mi compa Que está con nosotros, mi compa Que está con nosotros, mi compa